Vinos y dulces, todos productos italianos, es lo que ofrece este pequeño establecimiento llamado Dolce Momento, que abrieron el pasado mes de abril en la calle Santa Ana, Giuliana y Giuseppe, quienes ya llevan año y medio con la Enoteca Gran Vino en la misma calle. Hemos empezado esta propuesta, este nuevo proyecto, como decía, en el mes de abril. La idea principal ha sido, aparte de compaginar nuestros vinos, que son vinos biológicos y también veganos, que importamos desde el sur de Italia, hemos decidido en esta parte poner la venta del producto y compaginado con productos dulces elaborados en base al pistacho, pistacho que proviene de Bronte. Tengo que decir que el pistacho es considerado, digamos, en esta zona el mejor pistacho del mundo, que se encuentra a los pies del volcán Etna. Son productos muy seleccionados, algunos de ellos desconocidos en la gastronomía española, pero que llaman sin duda nuestra atención. Tenemos unas delicadas y muy exquisitas cremas de licor, crema de licor de pistacho y también tenemos crema de licor de avellana del Negrodi, que son regiones que destacan, son cremas muy finas de tomar frías o con hielo. También tenemos galletas elaboradas con pistacho, que son muy sutiles, como para acompañar con un té o simplemente una tacita de café. Turrones crujientes, turrones más suaves. Y el famoso y más solicitado, nuestro pesto de pistacho, que es exquisito, con denominación de origen. Pistacho cubierto, por ejemplo, de chocolate blanco y chocolate negro. Y bueno, un base, principalmente, los productos son casi todos dulces. Sus clientes ya van conociendo estos productos a través de las degustaciones que organizan en la enoteca. Sin embargo, la curiosidad hace que siempre entre gente nueva. Y mucha gente por curiosidad o por nuestra recomendación, pues accede o quiere probar algún producto dulce. También pensado mucho la idea, tema de confección de regalos. Nosotros elaboramos tipo cajas o box bajo petición y cada uno escoge el producto que quiere introducir dentro. Tenemos la tienda online, también, que funciona si quieren no desplazarse hasta aquí. Dolce Momento está ubicada en la calle Santa Ana número 35.